Yo no soy como unos hombres por ahí, cuerneros por amar a ciegas Yo te dividí la luna si te hacía feliz, sin saber que tú eras hembra ajena Cometí errores en los ojos míos, compartir muer no es mi estilo, linda pero falsa Aprendí que cuando el río suene es porque piedras traerá Qué grande mi error, pese a tu reputación, creyéndica y rendido Asco que me das, no te quieras graduar de rastrera gran señora Tú eres la culpable que la apuesta de mi amor, hoy se rechazo y te detesto Mi amor fue puro y sano, transparente, fácil para amar Pero a mí le pido un demonio, si tengo que olvidar No es que sea un santo, soy un pecador Yo no tiro la primera piedra Pero lo prohibido no me llama pecación Pues lo ajeno siempre se respeta Cometí errores, pero son míos Compartir mujer, no es mi estilo Linda pero falsa Aprendí que cuando el río se vea